El hombre ya no quiere la oportunidad, pero yo quiero darles esa oportunidad al hombre. Y dice la Biblia que él se entregó por amor a la humanidad. Y por amor a Dios. Entonces Pablo decía que Dios nos había llamado por su gracia. ¿No sabes lo que significa gracia? Cuando usted recibe un premio que usted no se merece. Porque usted y yo no merecemos la oportunidad que Dios nos dio, pero Dios te la dio. Como en este lugar hay muchas anas. Y no lo digo anas porque se llaman anas, sino porque anas quiere decir gracia. La Biblia que está ahora. Y hay muchos que han sido mirados por Dios porque cuando mucha gente te despreciaba. Y mucha gente te miraba y te daba de codo. Y mucha gente decía que tú no sirves. Dios dijo, para ti no sirve, pero para mí ya había sido escogido. Para ti no sirve, pero ya yo lo había mancado. Ahora yo lo he dejado. Por eso, lo que no sirve para el hombre, para Dios es muy útil. Amén. Amén. Lo que no tiene remedio para el hombre, Dios le pone remedio. Amén. Las tierras que no producen para el hombre, Dios no pone a producir nada. Amén. 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 Su había mucha gente. Y hay mucha gente que porque no sabe leer, y porque no sabe escribir, y porque no quiere leer los académicos, piensa que ellos no son elejidos. Pero yo te tengo que decir en esta noche que Dios no es coge capacitados, sino que Dios capacita a los que les coge a los que venimos de caor. Ese eres tú, ese soy yo. Dios de coставля por el viejo depende a los venimos de caor. entonces ellos iban a testiguar no la verdad de Jesús nada más sino que el Cristo que habían crucificado y que había respirado ante el ser día resucitó y visitó a sus discípulos, ahora ellos iban a continuar lo que el diablo creía que él iba deteniendo la muerte, ¿sabe por qué? porque el diablo en una ocasión dijo ya murió, ya se acabó el ministerio de Jesús, pero él se había olvidado que había una promesa que decía que el que me moría al tercer día iba a resucitar a Dios en esta hora ¿no sabe qué es lo que ellos iban a testiguar? la resurrección de Cristo, en esta noche yo vengo a decirles que yo vengo a predicar a un Cristo resucitado ¡Aleluya! ¿sabe por qué? que las religiones tradicionales lo matan todos los años y todos los años lo vuelven a resucitar y la religión tradicional está por ahí hablando de un Cristo que muere todos los años pero yo estoy hablando de un Cristo que al tercer día resucitó y hasta hoy sigue vivo a la mayor en esta hora hasta hoy sigue rompiendo cadenas la razón del dictador y mira esto el Cristo se le apareció a sus discípulos ahora ellos tenían a testiguar que el Cristo había resucitado y que no hay chamán alabas Dios en esta hora y no hay luz que pueda detener el Cristo que tú y yo predicamos la pasión de la antigua probablemente los chamanes y los sacerdotes mayas y los trujos están por ahí tratando de paralizar la obra de Dios pero yo tengo que decir que cada vez que el diablo envía a uno de sus agentes a tratar de detener el pueblo de Dios lo que hace es que lo multiplica porque lo que hace la persecución es que lo multiplica y yo veo en Centroamérica expansión cuando creen en expansión se están extendiendo las estacas de esta tienda la mayoría de esta hora ¿por qué? porque somos indetenibles ¿por qué? porque nosotros no nos dejamos intimidar aunque los crujitos se vengan por ahí y se vistan de cristiana la mayoría de esta hora hay un ojo que lo está viendo el hombre espiritual nos apercibe cuando hay un ambiente que no es de Dios no me dio más en esta hora y si se mete el trujo vienen dos trabajos o irse corriendo o explotar y venir a los pies de Cristo alabanza Señor pero usted no puede detenerse usted no puede intimidarse por las amenazas de los grandes de las pandillas y de las malas donde quiera que yo voy yo lo digo no me intimidan a mí ni los maritos ni los caballos ni la mala 18 ni el diablo ni el infierno ¿sabe por qué? porque aquí el que anda conmigo es poderoso para romper la cadena la ciudad el que anda conmigo pelea y batalla la vida dice que caerá a mil y que envíe las billetas pero amigos van a llegar y señor por el que está escuchando le hago la invitación que viene a comer porque Cristo viene a romper las cadenas del diablo Cristo viene a libertar al cautivo y hay gente que está en esos ambientes que no quieren estar ahí hay gente que han encontrado la salida en donde están pero tengo que decirte que es una iglesia que viene a predicar que hay una salida que Cristo no es una alternativa porque una alternativa compite con otra alternativa Cristo es la solución porque donde hay solución aquí no hay más problema y Cristo es la solución a ese es el Cristo que tú y yo predicamos un Cristo vivo un Cristo de poder un Cristo que llega donde yo puedo llegar y hace lo que yo no puedo hacer